Ahora que se terminaron los yulos, estamos con el fuerte de la poda, ¿no es cierto? Bueno, de poda tenemos una variedad, ¿no es cierto?, en máquinas. Por ejemplo, tenemos las podadoras de altura, que después vos se las vas a mostrar a la gente. Tenemos las motosierras de poda, que no es cualquiera. Esta es una máquina de poda, se llama. ¿Por qué? No porque sea chiquita, es de poda, ¿no es cierto?, porque es grande como el otro modelo, nada más que de distinta forma. ¿Por qué? Porque es una máquina para trabajar con una mano. Perfecto. Vos estás arriba de una planta o arriba de la escalera y con una mano trabajás y con la otra te tenés, ¿no es cierto? Exacto, y es liviana, podemos decir. Es liviana porque está repartido el peso en el mango plancha, que se llama. Se llama el mango plancha, que es para trabajar con una mano, ¿no es cierto? Sí. Que es una máquina de bajo costo, que reemplazaría a la podadora de altura comúnmente llamada, que es la larga esta, que esta es para trabajar del suelo, ¿no es cierto?, vos del piso, trabajar con esta máquina, que se extiende a 3 metros 70, ¿no es cierto?, para la poda. Bien, esa la manipula una sola persona. Una sola persona, pero ya es algo, digamos, un poquito más pesado, tiene otro costo que la otra, ¿no es cierto?, es más para profesionales, digamos, para gente que se dedica a eso, ¿no es cierto? Esta que yo te mostraba anteriormente es como para una casa de familia, una persona que tiene unas plantas y las quiere podar él, esa máquina va bien, ¿no es cierto?, y después está otra máquina, si la podemos ver, que es esta acá, que parece una motoguaraña. Sí, ahí la estamos viendo. Esta máquina se llama multiuso. Sí. Que es 4 en 1. Vos con la misma máquina, por ejemplo, para la poda, tenés para podar los cercos, para podar en altura, que reemplazaría a esta. Bien. Nada más que es una máquina un poco más liviana, no tan profesional como esta, para una casa quinta, para una familia, digamos, ¿no es cierto? Y después, a la vez, ya te digo, es corta cerco, podés podar el cerco, podar las plantas, y después se transforma también en motoguaraña y canteadora. Por eso se llama 4 en 1 o multiuso, ¿no es cierto? Bien. Y si hablamos de costos, Marcelo, comparado con otros años, ¿esto se ha incrementado? Sí. ¿Es precio dólar? Sí, lamentablemente se incrementó bastante, ¿no es cierto? En estos últimos tiempos, digamos, en dos o tres meses, se subió bastante todo. Sube el dólar, sube esto, ¿viste? Lamentablemente, sí. Nada que ver con el año pasado. Las máquinas, por ejemplo, lo que es la línea hecho, que es toda esa línea, acá, también aumentaron un poco más. Al ser más cara la máquina, aumenta un porcentaje, entonces, lógico, se agranda más. Lo que es la línea china, ¿no es cierto? Esto yo te explico, esto es una línea china, pero un chino, digamos, de buena calidad, ¿no es cierto? Porque la trae el mismo importador que trae las máquinas hechos. Por lo tanto, te da la misma garantía que una hechos, seis meses de garantía. Entonces, por eso te digo que es una máquina de muy buena calidad. No como la he hecho. Exacto. Entonces, está la paridad, ¿no es cierto? La diferencia en precio-calidad. Bien, y vos también te dedicás a lo que es el servicio de estas máquinas. Todas las máquinas que yo te vendo acá, sea hecho, Season, Sensei, cualquier marca de las que yo te vendo acá, yo tengo el repuesto acá, yo te hago el servicio. Si vos tenés algún problema con la máquina, la máquina viene de acá, de acá no se va, ¿no es cierto? No es que se va... Queda en tus manos, únicamente. No va un servi, no va nada, yo soy responsable de la máquina, ¿no es cierto? Y ya por eso te digo, yo tengo todo lo que he repuesto, de todas las marcas que yo te estoy vendiendo. Inclusive de otras también. Bien, y tenés métodos de pago, Marcelo, como para acceder a distintos métodos de pago para acceder a comprarlas, ¿verdad? Sí, tenemos todas las tarjetas, ¿no es cierto? Las locales, por supuesto, mutual y central. Y después todas las tarjetas, tenemos débito, ¿no es cierto? Ahora 12, todas las tarjetas de banco, las tenemos todas también. ¿Y en qué horario se puede acercar la gente, aquel que quiera consultar personalmente, a venir a ver las máquinas? Y yo estoy, estamos de 8 a 12 y después de 15 a 20, ¿viste? Estamos todos los días los sábados de la mañana, por ahí los sábados un poquito más tarde, de 9 a 12. Pero acá la gente me conoce, por ahí me llaman por teléfono, yo los espero o en cualquier horario nos atendemos, no hay problema por eso. Acá se pueden ver muchas máquinas, Marcelo. Ahí estamos viendo una muy particular. ¿Qué función tiene? Esa es una aulladora, esa es para hacer los hoyos de los postes, para sacar un poste o una planta también, ¿no es cierto? Se llama la aulladora, viene con dos mechas, esa es una y otra un poco más chica. Esa es para hacer pelimetrales, alambrado, todas esas cosas. Es una máquina que se vende muy bien también. También, es otra de las opciones que tenés aquí. Claro, porque tenemos la misma máquina en la marca Hecho, también, pero esta es una línea económica que la gente le llega, digamos, es más accesible comprarla y se vende muy bien esta máquina. Bien, y aquí, ¿qué más podemos mostrar a la gente que tenemos ahí? Acá tenemos también, esto es bueno, todo motogualaña. Acá, esto acá es toda la línea de motosierra, hablemos de las motosierras, lo que es marca Sensei y Shisen, chino, ¿no es cierto? Y después tenemos la línea hidrolavadora, generadores, ¿no es cierto? Fumigadores. Y bueno, y acá, esta es la línea de máquinas Sensei, de las máquinas para cortar pasta, ¿no es cierto? Y después, claro, lo que es bomba también, y generadores más chicos. Y esta es la línea, si vos podés... Vamos acompañando a... Esta es la línea Hecho. El recorrido. Claro. Esto es toda la línea Hecho. Que tiene, como vos podés ver, como yo te mostraba antes, la máquina china podadora, también viene en Hecho, ¿eh? También. Mejor dicho, primero vino en Hecho, después en la china, ¿no es cierto? Esta también es podadora. Después tenemos la línea de sopladores, también, y los cortacercos. Este es el cortacerco manual, para la, digamos, para una enamorada del muro, un libustro, los pinos, todo esto, ¿no es cierto? Que también está incorporado, como te decía, en la máquina 4 en 1, con la multiuso. Así que, aquel que esté interesado, puede acercarse, la verdad que es una amplia variedad en máquinas. Y acá tenemos, sí, esto es motosierra Hecho. ¿No es cierto? La línea de... Tanto esa, como te mostraba antes, y esta. Y lo que es motos guadaña, también, ¿no es cierto? Acá, el cliente, si quiere venir a ver, no tiene ni un problema, viene, mira. Tengo, por ejemplo, todos los catálogos de todas las máquinas. Entonces, el cliente mira, la cilindrada que tiene, el tamaño de corte, todo. ¿No es cierto? Está todo explicado. ¿Tienes solo que venir, Marcelo? Venir a ver, acá no hay ni un problema, se le muestra lo que está interesado. Si compra, compra, y si no compra, somos amigos igual. Está bien. Bueno, un placer, realmente gracias por recibirnos. Y bueno, vamos a compartir estas imágenes con toda la gente, así se interioriza y se acerca a tu local. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Y lo espero a la gente, estamos todos los días, ya te digo, de 8 a 12, de 15 a 20. ¿La dirección, Marcelo? Pues redón 6, 75.